Ok, vamos a orar presentando al Señor nuestra semana en este momento. Ok, cierra tus ojos ahí conmigo. Padre, en este momento venimos delante de tu presencia, Señor. Te seguimos exaltando, te seguimos dando la gloria y la honra, porque sólo tú la mereces. Sólo tú eres digno y merecedor de ella. En estos momentos, Señor, te presentamos nuestra semana. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú dirigiéndonos, que seas tú guiándonos, que seas tú guardándonos, Dios mío. Espíritu Santo, sé con nosotros. Que seas tú quien ponga palabra en nosotros para poder contestar, para poder hablar a esa persona, Dios mío, en nuestro trabajo. Que seas tú, que seas tu mano obrando a nuestro favor. Que seas tú supliendo, Dios mío, el que esté en necesidad en estos momentos. Señor, que esta semana podamos declarar milagros sobre nuestra familia. Que seas tú obrando en esos trabajos, Dios mío. Esas personas que están ahí, que no tienen trabajo. Que seas tú supliéndole en el nombre de Jesús. Que seas tú, Dios mío, tocando esa vida. Que está enferma y está esperando un milagro en esta semana. Espíritu Santo, toca esa vida, Dios mío, que está ahí esperando ese milagro tuyo. No hay nada imposible para ti. Y nos unimos en oración. Nos unimos con un mismo sentir, creyéndote a ti, Nazareno. Para ti no hay distancia, para ti no hay barrera. Declaramos la palabra, declaramos el milagro. Declaramos la sanidad, declaramos la restauración. Declaramos, Dios mío, estos matrimonios restaurados en el nombre de Jesús. Que esta semana sea una semana victoriosa. Que esta semana no sea como la pasada, Señor. Sino que esta semana nosotros podamos ser luz en medio de tantas tinieblas, Señor. Que a partir de esta semana, estos matrimonios, Señor, puedan ser restaurados en el nombre de Jesús. Mira que ahora nos vamos a despedir de este life. Señor, amado, te pedimos, oh Rey, que seas tú guardándonos en el transcurso de la noche. Que podamos dormir bien, Señor, y que tus ángeles acampen alrededor de nuestras casas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.